¡Soy el líder transformando a la juventud! 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 tratamos de echarle muchas ganas pero todos los demás programas están padrísimos de verdad, todos podemos aprender algo de ellos, y el chiste yo te quería proponer don Alex proponme señor don Alex, que te parece si cada que terminemos o antes de terminar un programa de radio por ejemplo este que se llama los 10 retos en el mundo actual, en esta 20 y 22 10 retos en el mundo actual como cristianos católicos poder darle a los sonidorescos alguna herramienta para que apliquen hoy este programa si vimos todos estos pero que podemos aplicar, pum a lo mejor dejarles, no tarea pero si ponerles herramienta para que lo utilicen en sus vidas, Luis si te parezca bien me parece una buena idea, el día de hoy puedes darnos un ejemplo a ver a que te refieres que yo creo que te entiendo perfectamente señor don Alex y ya estamos conectados pero hoy nos vas a dar ese primer ejemplo ¿te parece buena idea don Alex? ya dijiste caun ¿ya dijiste quien? caun es caun no, no es grosería es que si somos una caricatura es que si, si lo somos, si lo somos una disculpa amigos el señor don Tacles a veces habla como si estuviera no se que estuviera en la calle, ya lo haré mejor pero bueno, don Alex don Tacles a ver, no se si tengamos por ahí saluditos no verdad, todavía no no yet, no yet, vale entonces, oye si verdad primer programa del año después de 3, 4 semanas de vacaciones 5, no se cuanto llevamos y quieres que ya estén todos y por eso doblemente agradecimiento a los zonaliderescos que nos están acompañando el día de hoy tenemos algunos conectados ya y bueno, es momento importante para agradecer porque iniciamos el año y tenemos también amigos por ahí que escuchan y bueno, todo el equipo que estamos por aquí con toda la energía y actitud para darle con todo este año ok, vamos yo opino que está muy bien don Alex y además de eso opino también que mientras comparto aquí este ya me hice bolas pero mientras trato de compartir aquí el programa radio pues empezamos podemos empezar podemos empezar eso puede ser una opción otra opción puede ser seguir diciendo tonterías tenemos dos opciones dos opciones y creo que nos fuimos con esto con la segunda nos fuimos con la segunda sin embargo Ariel ya nos puso cara de pistola míralo, míralo sí y ahora se puso a sonreír ya van a platicar de algo interesante pero bueno ok, a ver ok todo inicio de año don Alex todo yo creo que yo creo que sí es sí es cierto todo inicio de año empieza todo inicio de año empieza sí, claro si no si no no puede empezar no será un inicio tiene que empezar ¿no? lo dije mal seguramente pero todo año nuevo arranca con muchas ilusiones motivaciones con mucho boom con mucha energía para casi casi todas las personas ¿no? tenemos sueños tenemos metas en el año nuevo ahí nos podemos hacer nuestra lista y tal bueno creo que la mayoría son liderescos compártanos si ustedes hacen eso si se ponen metas y objetivos para alcanzar en el año nuevo pasa el año don Alex va pasando el año o nos vamos olvidando o bueno mañana le meto otra vez candela y pasa y pasa y nos empezamos a bajar luego ya nos olvidamos y dejamos allá y resulta que llega el año viejo por así decirlo llega diciembre y otra vez empezamos con motivación o nos ponemos otra vez planes y casi siempre resulta que con los que yo he platicado que son como yo postergadores que es uno de los defectos más grandes que tengo que es postergar el éxito o postergar las metas pues resulta que otra vez arranca ese año nuevo con los mismos objetivos del año pasado y no avanzamos no avanzamos no avanzamos debemos entender que como cristianos Dios nos dio talentos y nos va a pedir cuenta de ello don Alex en serio nos va a pedir cuenta de ellos entonces debemos volvernos más este no sé confiar más en nosotros pero sobre todo confiar más en Dios que nos dio los talentos necesarios para cumplir aquellos anhelos que están en el corazón porque eso también es bíblico Efesios 3.20 creo que es si no ahorita lo googleo para que si sea la cita bíblica Dios te cumple los anhelos de tu corazón pero hay que hacer nosotros algo ¿no don Alex? si hay que meterle tal hacha ¿no? yo veo que tú en la mayoría de las ocasiones cumples con tus objetivos esa es la impresión que a mí me da como amigo tuyo en tus negocios en tus empresas en tus proyectos en tus en tu hipoteca social que de repente das tiempo para los demás ¿cuál es alguna estrategia o algún comentario o algún punto que tú nos recomiendes para que ese arranque en verdad sea un arranque productivo y bueno no que nomás como yo llegué ahorita en el examen en el programa me revesí todo a celerín y luego ya empiezas a bajar gracias don Tacles en primer lugar por esa percepción positiva que tienes de mí la verdad es que se agradece se agradece pero bueno como todos tenemos diferentes situaciones tenemos algunas cosas que hacemos bien otras que hacemos mal etcétera etcétera lo que decía don Tacles ah oye pues ¿qué onda? yo percibo que si de repente cumples con los objetivos o lo que sea primero eso don Tacles yo creo que es definir el objetivo definir qué quieres hacer y darle continuidad y seguimiento por ejemplo un caso concreto específico en el drinking filosófico que los invitamos todos también a seguir al drinking filosófico que es digamos un pequeño hijito que tenemos acá en Zona Líder y que después juntamos a varias personas en donde lo que hacemos es invitarlos al diálogo a la reflexión a preguntarnos cosas y bueno por ahí con una tacita de café una copita de vino o lo que sea algo tranquilito por ahí es la búsqueda de la verdad en ese proyecto entonces ese proyecto nació tal cual de la convivencia reflexión con X, Y, Z personas pero poco a poco fue teniendo un poquito más de forma hicimos alguna conferencia por ahí varias cosas varios pequeños mini proyectos pero creo que de repente nos empezamos a estancar porque ya todo fluía normal todo fluía solito entonces lo que necesitamos y lo que hicimos ya este año este cierre de año fue definir objetivos concretos y buscar alguien que le diera seguimiento porque efectivamente teníamos unos buenos objetivos el año antepasado y se hicieron muchas cosas interesantes pero la realidad es que no se le dio seguimiento entonces darle seguimiento significa tener a lo mejor si hablamos en términos de proyectos o empresarial tener indicadores y ver qué onda si los estoy siguiendo si no los estoy siguiendo estoy cumpliendo no estoy cumpliendo si no estoy cumpliendo por qué no estoy cumpliendo y qué puedo hacer para mejorar o para cambiar pero básicamente eso es algo que tenemos que estar dándole continuidad que es ver si estamos trabajando si no estamos trabajando si estamos cumpliendo si no estamos cumpliendo en el caso administrativo empresarial de proyectos pues es por medio de los indicadores en el caso personal podríamos también definir indicadores o simplemente darle seguimiento a eso que definimos al principio por ejemplo voy a hacer oración todos los días oye cada día hago mi oración cada día reviso si hice mi oración no sé cada que me confieso reviso mi interior y veo si me confesé bien si no me confesé si hice la oración lo que me propuse pero darle continuidad darle seguimiento y si lo anotamos o si lo registramos es más fácil poderle dar ese seguimiento esa continuidad pero pues básicamente eso definir el objetivo y darle seguimiento a veces como en nuestro caso de drinking filosófico no tenemos tanto tiempo para estar cada quien dándole seguimiento siendo juez y parte entonces invitamos a una nueva persona que le dé seguimiento a todos así de sencillo entonces pues eso continuidad seguimiento definir metas y darle continuidad y seguimiento creo que por ahí puede ir en general cualquier proyecto cualquier objetivo cualquier situación de vida ¿qué opinas? Tremendo Donales como siempre muy concreto mucho más elocuente que yo pero por eso somos un buen equipo amigo y creo que sí creo que ese en el ejemplo del drinking filosófico pasado perdón en el ejemplo del drinking filosófico del año pasado nos olvidamos un poquito de todo van tres veces que me dan la oportunidad para llevar el marketing del proyecto como tal pero como somos amigos pues este resulta que ahora si no se ve el ancho pues compadre muchas gracias por participar a lo mejor ni siquiera parte del consejo seré pero me doy a entender o sea hay que aprender a diferenciar hay que aprender a diferenciar pero bueno eso también nos lleva a profesionalizar todo resulta que cuando tú son al liderazgo tienes un objetivo y te empiezas a medir así resulta que te vuelve cosas sorry pero o un mediocre o en verdad si es un sueño grande y tienes injundia y te juntas con las personas adecuadas para que te ayuden te vuelves un exitoso no estoy diciendo ni estamos diciendo Alex que sea fácil simplemente es la única el único camino para llegar a la felicidad que tantos quieren y pocos alcanzan porque la felicidad no es no es cumplir objetivos es cumplir objetivos depende que objetivos obviamente a ver en el entendido que un objetivo sea bueno bello y verdadero poquito filosofía es que el drinking filosófico tiene que salir tiene que salir tiene que salir pero bueno don Alex te parece si vamos platicando uno y uno de estos 10 puntos o 10 cosas que podemos 10 retos que nosotros como cristianos católicos tenemos para esta 2022 no entonces me voy a echar yo todo cuando alguien no se espera esa respuesta que hace que pasó era parte del plan para ver como reaccionaba aquí el movimiento pero les voy a decir algo don Alex es muy muy transparente entonces vi que la boquita se le estaba poniendo así media chueca como reírse y veía que venía algo medio raro entonces no estaba 100% preparado pero más o menos así que lo logré tuviste un segundo para preparar sí un segundo que es también una habilidad luego les platicamos pero bueno cuando los tiempos este es el punto número uno cuando los tiempos se ponen convulsos o crispados para que los creyentes por unas leyes que se saben a veces atrasadas trasnochadas complicadas en contra de la vida y de la familia pues bueno nosotros como jóvenes o adultos don Alex queridos sonaliderescos debemos entender que nuestra fe si es arraigada si es una fe arraigada vamos a poner siempre en primer lugar los valores verdaderos don Alex y esto nunca se va a dejar hundir en este mar de nuevos progresismos mediocres o progresismos mentirosos no está mal don Alex querer la mejoría en cualquiera de los aspectos en la tecnología en la vida familiar en la vida laboral en la vida social en el tema de bueno ya dije tecnología en el deporte quiero ser profesional me tengo que preparar más pero si este progresismo va en contra de los valores fundamentales pongo el primero el derecho a la vida que sin vida nada puede ser no es un progresismo como tal por mucho que se venda así entonces repito sonidades con nosotros los cristianos el primer reto que tenemos al primer reto que nos enfrentamos en este 2022 es que se viene una ola durísima de un progresismo mediocre que así me gusta llamarle o un progresismo disfrazado de mediocridad o de que quiere destruir todo debemos de poner en primer lugar los valores fundamentales que la ley de Dios nos marca no hay que tener miedo en decirlo así hay que proponer no imponer hay que proponer y no imponer pero no debemos de tener no debamos de tener miedo cuando nos toque hablar con alguien sonarideresco si decir de una manera muy prudente y hasta es bíblico don Alex cuando quieras corregir a alguien primero a solas primero a solas cuando no te haga caso a solas invita a alguien de mucha confianza cuando no te haga caso así tres hazlo público pero primero hay que hacerlo a solas y para hacerlo a solas la Biblia dice hay que hacerlo y todo lo que hay que hacer en la Biblia se hace como bien no le vais a decir a solas mira tú pelado no hay que hacerlo bien con caridad el cristiano actual don Alex es cristiano católico vivimos estas realidades no como una queja inútil sino como una lanza para ir a gritar de manera prudente a los cuatro vientos que nosotros luchamos por la verdad no es algo innecesario sino es una acometida que va a ser necesaria no es innecesario sino es necesario para forjar una sociedad con muchos valores don Alex entonces primer punto primer reto que no se nos olvide que como cristianos católicos Dios nos regaló la fe y ese regalo implica ejercer y vivir con valores profundamente verdaderos verdaderos hay dos cosas ahí que yo destaco que definiste muy bien señor Don Tacles sobre lo que podríamos ser un programa completo o incluso una serie el progresismo en primer lugar ese progresismo que ahora nos lo marcan como lo que tiene que ser hacia donde tenemos que progresar que progresar por la definición es mejorar progresar significa ir no sé igual ahí lo puedes buscar en la Real Academia no tengo el dato exacto pero me suena completamente que tiene que ser para mejorar entonces ahora nos están vendiendo un progresismo diferente que yo percibo que no es un progresismo verdadero porque la verdad que es Dios es la verdad Cristo es la verdad lo hemos dicho aquí una y otra vez está en la Biblia y no porque esté en la Biblia o sea ahí tenemos la certeza de que es la verdad pero si nos vamos un poquito para atrás estudiamos un poquito de antropología ciencia técnica y nos vamos a ver como la Biblia nos traduce esas realidades humanas en una realidad verdadera nos vamos a dar cuenta de que en verdad lo que nos dice Dios lo que nos dice la Biblia lo que nos dice la Iglesia es la verdad aunque suene reiterativo entonces siendo así este progresismo que nos vende la sociedad actual que es muy peligroso tenemos que ser muy cuidadosos de que efectivamente sea para bien por ejemplo lo dijiste muy bien el aborto eutanasia todo este tipo de matrimonios entre personas del mismo sexo ahí tenemos que ver también las diferentes perspectivas y señalar señalar lo que está bien y lo que está mal que a veces vas a sonar como ah pues es que eres un intransigente eres un cerrado de mente eres un lo que sea intolerante intolerante pero ahí es donde nos toca a nosotros decirlo con amor con cariño decirlo en privado a lo mejor sin juzgar a la persona sino el acto sin juzgar a la persona sino toda la situación como tal está bien cañón don Tacles y aquí si nos daría para un programa completo de definir primero definir y saber que cuál es la situación de la persona definir y ver cuál es la situación social porque a lo mejor estás en un contexto social diferente no es lo mismo estar no sé voy a ir muy muy al extremo en la primaria de X colegio católico que estar en la universidad de X universidad donde se habla de muchas cosas de izquierda a lo mejor entonces son dos temas completamente diferentes por edad y por ideología entonces hay que ser muy inteligentes y saber cómo transmitirlo a cada persona para los primeros pues a lo mejor va a ser muy sencillo transmitirle el derecho a la vida y todo esto para los segundos podrá ser más complicado y tenemos que llegar de una forma diferente de una forma valiente de todas formas pero diferente creativa inteligente eso entonces bueno ese progresismo es peligroso es algo complicado pero es un buen reto es un buen reto al que nosotros tenemos que ser fuertes y ser inteligentes y saber que esos talentos que Dios nos dio pues hay que saber transmitirlo y si no nos sentimos capaces saber decir oye yo a lo mejor no te puedo contestar pero aquí tengo a Don Tacles que se la sabe oye Don Tacles esta persona creo que tiene dudas sobre X situación creo que valdría la pena entonces o buscar lugares de convivencia donde se puedan juntar esas personas no sé también hay yo soy muy consciente de que hay gente muy buena con muchas habilidades muy amorosa y que quizá no tiene la habilidad de poder transmitir una idea entonces esa persona sabe juntar a otras dos personas lo digo ahorita porque estoy pensando en dos o tres personas entonces no necesariamente tienes que llegar y decirles X cosa sino tienes que llegar y solucionarle o sugerirle o juntar a las personas eso también es una muy buena forma de poder ayudar en esta parte de progresismo hablamos del progresismo pero en general y ya me maría aquí un montón de cosas no, no, no Don Alex yo creo que fuiste muy claro y en efecto no tenemos que saber todo porque es imposible puro y segundo lo mejor lo mejor es tener las relaciones públicas necesarias para que cuando alguien se acerque contigo se acerque a ti con alguna duda puedas tú si no tiene la respuesta llevarlo con quien sí tenga esa respuesta creo que también podemos desarrollar esa habilidad queridos zona liderescos la habilidad de las relaciones públicas bonitas sanas un mini reto dentro de este reto que ya nos compartiste Don Alex es justamente no creernos no subirnos arriba del ladrillo nosotros tenemos la bendición y el súper regalo de que Jesús nos dio la fe y que Jesús es el camino la verdad y la vida de repente nosotros nos hemos sentido a mí me ha pasado en el ladrillo porque ya tienes una superioridad moral y ves a todos así y mira nomás aquel pecador y mira nomás aquel y toma la que yo me embaracé antes de casarme por ejemplo yo tacles o sea no estoy diciendo no estoy diciendo un ejemplo yo tacles que fue un golpe duro espiritual y todo pero bendito Dios por mis amigos verdaderos amigos y los amigos de mi esposa que ahora ya también son mis amigos recibimos mucho amor mucha misericordia el sacerdote que nos confetó fue súper misericordioso se parecía muchísimo a Jesús resulta que así tenemos que ser nosotros también no leer con el látigo de la verdad no cortando cabezas no amando amando a veces también no hay que ser tibios a veces ese amor es regañar llamar la atención a veces amar digo creo que tú lo has hecho porque además de ser mi amigo y mi compañero aquí en Zona Líder y en todos los demás proyectos que tenemos es mi jefe porque tengo un jefe que es Eduardo le mandamos saludos y luego mi jefe jefe es Alex te ha tocado darme mis papaloteadas y yo he visto que te cuesta trabajo yo he visto que no que te cueste a ti sino te cuesta por mí si me voy a entender ¿verdad? y tratas de hacerlo siempre de una manera propositiva entonces también don Alex nosotros animarnos vamos a hacer eso a corregir pero con caridad siempre exactamente puede resultar difícil pero el Espíritu Santo ahí está que mágicamente por ponerle un nombre mágicamente te da las palabras que tienes que decir lo pones en sus manos y tú dale para adelante listo tenemos saluditos todavía no o le un saludito por aquí vamos a ver digo que yo no soy el de los saludos ahí ando tenemos a Gloria Flowers dice amén amén saludos saludos Gloria reza por nosotros reza por nosotros para que se nos quite a veces las tonterías que decimos pero lo bueno es que los sonarideres que por ahí siempre tienen ese buen ímpetu y esa forma de ser receptivos para nuestras ideas que de repente están medio locas pero siempre tratando de ser con bases evangélicas entonces cualquier tontería que digamos pues a lo mejor se nos chispotea por ahí pero siempre buscamos la base evangélica tenemos algunos likes por aquí de Eduardo de Lalito Chávez saludos de Bere García Bere García la querida esposa del señor Don Tacles el gran Pío Carlos seguro ahí está también el gran Pío Carlos hijo del señor Don Tacles futuro ahijado no manches es chido estará chido tengo que revisar eso de las cosas que hay que hay que hacer hay que prepararse oye Lady Nice que onda que onda al ratito te busco Rosa Ocampo saludos Cristina Gloria Rodolfo Mayra Laura Teresa Luis Claudia Lupis todos 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 los Zona Lideresco les agradecemos estar por aquí mandarnos sus saludos sus likes sus comparticiones sus comparticimientos comparticimientos comparticitorios ya saben que aquí nos encanta para nutrir el idioma español ahora todavía no está en la Real Academia de la Lengua Española pero espérense en un futuro en un futuro vamos a tener una siguiente versión y va a estar algunas palabras que inventamos Zona Lideresco algunas Zona Lideresco estaría bien estaría bien estaría bien guay ya verán amigos Zona Liderescos en fin por eso digo que viva el Real Madrid vamos a ver seguimos Don Tacles échale Don Alex delate punto punto número 2 échale ¿estás listo señor? estoy más listo que el Augusto ¿listos Zona Liderescos? pues bueno dice por aquí ante estas circunstancias inesperadas del siglo 21 ya estamos en 21 Don Tacles el creyente revaloriza su experiencia personal de Dios y la dimensión profética de su fe sabe consultando la historia que todos estos ataques contra la iglesia sus cruces hábitos y las manifestaciones externas no son nada nuevas creemos a veces que somos la mamá de los pollitos y todo eso mira como nos están atacando ¿qué queda de quienes hicieron lo mismo hace siglos? o hace 70 años hace no sé mil años en la guerra cristera en la guerra cristera Cristo hace dos mil años ¿qué onda con ellos? nada si acaso libros y artículos en las hemerotecas pues Don Tacles esto es un tema muy interesante sobre todo para eso para contextualizar y darnos cuenta de que no todas las tristezas todas las tragedias no todo ha pasado en estos tiempos y no todo me ha pasado a mí Alex a ti Tacles sino que es algo que ha estado ocurriendo y que a través de la historia como iglesia hemos sabido construir y proponer crear muchas cosas no somos los únicos pero somos parte importante somos un escalón ahora nos tocó ahora nos tocó a nosotros y ahora tenemos ciertas circunstancias que por ejemplo lo hablábamos previamente el aborto por ejemplo antes a lo mejor era diferente no sé la matanza de los niños inocentes en tiempos de Cristo era un tipo de aborto un tipo de matanza algo diferente una situación especial diferente la discriminación con las personas de raza negra por ejemplo raza negra por ejemplo o la discriminación con los homosexuales que los mataban incluso hoy en día los matan en países árabes que no está bien hay que decirlo no está bien exacto son situaciones diferentes difíciles y acá aquí nos toca nuestro contexto tanto histórico en el momento actual que nos tocó como social y geográfico a nosotros nos tocó vivir gracias a Dios yo creo realmente en México somos privilegiados por la situación y también la situación histórica creo que vivimos en un momento interesante y muy bueno para poder proponer ideas para poder proponer formas de crear nuevas cosas formas de mejorar nuestra sociedad estamos en un momento de mucha apertura también de comunicación hay muchas posibilidades y hay muchas bendiciones que tenemos en nuestros tiempos pero ser conscientes de que gracias a todo lo que ha vivido la iglesia a todo lo que han vivido nuestros antepasados todo lo que han construido pues hemos llegado a lo que somos ahora entonces con esa conciencia y con esa responsabilidad saber que a nosotros nos toca ahora es momento de nosotros entonces pues darle para adelante proponer ejecutar y no ser tampoco tan dramáticos oye que el COVID que bla 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 estaba leyendo hace poquito que en 2005 por ejemplo hace recién 15 años murieron más personas por gripe normal en España que las que murieron el año pasado por COVID entonces es un número pues que ahí está o sea no hay que moverle mucho entonces tampoco hay que ser tan dramáticos hay que ser conscientes de que sí es complicado hay que cuidarnos hay que hacer X, Y, Z pero tampoco ser tan dramáticos de ah pues es el fin del mundo el volcán de la palma no, 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 no es el momento actual hay que actuar como tal pero tampoco ser tan dramáticos o que opinas don Taklis no, totalmente de acuerdo otro choro mareador totalmente de acuerdo contigo no hay que sentirnos la última coca del desierto o sea y es más la historia justo lo que nos platicabas ahí está la historia ahí están los artículos los libros la hemeroteca ahora tenemos en este aparato acceso a N cantidad de información N cantidad de hemerotecas que tú puedes meterte gratuitamente a ver estamos en la época más tranquila de la historia de la humanidad el siglo XXI es la época más tranquila de verdad de la época de la humanidad si hay guerra sí pero antes macho hay que voltear al siglo XX ¿no? sí ¿volteamos al siglo XX o qué le hace? guerra mundial 1 guerra mundial 2 y que también hay que ser muy cuidadosos porque a lo mejor el demonio está siendo muy creativo para llegar por medio de el silencio quizá el silencio que está en los abortos que eso no suena hay que ser también muy creativos bueno más bien muy inteligentes muy perspicaces y saber que a lo mejor el demonio está entrando por otros medios que no suenan tanto pero también hay que saber no venden tanto no venden tanto la venta está en el COVID otra vez de nuevo regreso a eso ahí vemos los encabezados por todos lados todo el mundo habla de ello y pues a lo mejor hay otros temas que también son más complicados y no se están tocando tampoco entonces hay que ser muy conscientes de ello y hacer oración hacer lo que nos toque al final de cuentas totalmente totalmente de acuerdo contigo amigo vamos con el punto número 3 y dice ante esta nueva imposición que ya nos compartías tú don Alex en el punto anterior y que dicen que gobiernan para todos casi todos los gobiernos del mundo el cristiano en lugar de arrinconarse allá escondido en la sacristía estando en el templo no quiere decir que no es importante irte a avisarle al señor que ya buenos días ir a visitarlo en el santísimo ir a misa todos los días si es posible comulgar todo lo claro es importante pero no hay que ojo ahí lo que dice el artículo arrinconarse en la sacristía en el templo no hay que arrinconarse en el templo porque eso es lo que quieren ellos y ustedes los católicos ahí quédense ahí adentro no hay que aprender a vivir nuestra fe como una alternativa cultural que se contrapone de manera fuerte de manera prudente pero enérgica sin pelear sin pelear digo no vivimos en una época como la cristera donde la única manera de Anacleto González Flores se cuece aparte pero había que levantarse en armas porque si no nos mataban a nuestros sacerdotes tema complicado pero si hay que aventarnos nosotros a hacer esta alternativa cultural y que es válida desde hace los laicos don Alex somos la herramienta de Dios que más números tiene o sea más herramientas hay más laicos que sacerdotes no es que seamos la más importante pero hay más laicos no nos quedemos callados no nos quedemos arrinconados en la sacristía vayamos son adierescos vayamos con energía vayamos con prudencia vayamos con preparación a compartir nuestra fe y a no imponer una un deber ser más bien a proponer este deber ser a veces se nos hace cómodo don Alex son adierescos estar platicando con los amigos porque este círculo ya piensan como yo pero si me voy a este círculo donde todos son pro todo ya empiezo a complicar no hay que ir hay que ir ahí y resulta que muchas veces estos que son pro todo estas personas que son pro todo que yo tengo amigos que quiero muchísimo tengo hermanos que quiero muchísimo los amo resulta que no son tan abiertos para 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 hablar de hay que buscar maneras inteligentes de acercarnos con ellos sobre todo a solas en bola es difícil pero a solas siempre se puede siempre se puede a solas vale por eso dice hay que hacer un grupo minoritario a veces dos o tres o a solas no y hay que olvidarnos de los rencores y los resentimientos hay que ir hay que vencer ese odio hay que vencer ese coraje negativo para ir a proponer la cultura del amor como nos dice el papa francisco si a veces es complicado los rencores los resentimientos porque pues tal cual tú con tus hermanos tal cual tienen ideas diferentes entonces eso podría significar llenarse de rencor de no manches pues yo no quiero hablar contigo porque bla 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 y en realidad lo que se ve se percibe desde fuera es un amor genuino o sea dejan de lado las ideas diferentes y buscan las conexiones eso a lo mejor podríamos decir no pues es que son sus hermanos entonces pues por eso pero en realidad Don Tacles si busca esa unión genuina con todas las personas entonces pues yo creo yo creo que lo que das es normalmente lo que recibes no sé es lo que me ha tocado vivir a mí entonces si todos buscamos dar ese amor dar esa comprensión dar esa apertura esa escucha creo que vamos a recibir escucha del otro lado Santi mi hermano que le mando un saludote que lo admiro muchísimo que es mi socio en el negocio que acabamos de arrancar el año pasado dice Tacles porque tenemos un restaurante ya te imaginarás tenemos de todo ahí buena onda la verdad 95% son buena onda pero que les llegó nos llegó una vez una señora complicada gritando complicado le tuvieron que invitar a que se fuera porque en verdad estaba muy grosera estaba enojada pero me dijo Santi algo Tacles aprendí que no hay quien soporte un buen trato no hay quien soporte un buen trato no hay quien soporte la amabilidad y digo soporte en el negativo verdad no hay quien no hay algo que la amabilidad o el buen trato no pueda vencer siempre está acercarse con no hay manera de que se enoje toda la vida no hay manera entonces te entiendo perfecto entonces pues bueno a lo mejor buscar eso buscar a lo mejor puede ser una buena idea de no sé de proposición de nuevo año exacto buen trato amabilidad etcétera etcétera no Tacles creo que no vamos a alcanzar a echarnos los 10 oye no posiblemente pero no importa no importa los que alcancemos los que alcancemos porque está bueno el cotorreo de hecho te decía el primero a lo mejor daría para un tema completo el segundo otro tema completo entonces los zonaliderescos ya saben que aquí nosotros venimos planeando pero de repente el choro que nos echamos es muy bueno para enriquecer así es amigo sí sirve le damos al punto número 4 y como tú dijiste 1 y 1 entonces yo sigo de acuerdo don Tacles perfecto los cristianos amigos zonaliderescos a ver espérame déjame ver si hay algún saludito espérame espérame no te escapes mira aquí está Pati Pati Riffsan dice saludos zonaliderescos Pati 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 este Pati sí claro Pati espérame no me acuerdo de su apellido pero es Pati la chaparrita Rivera si Pati la que la maestra que ha estado en el seminario invítanos al seminario dijiste que nos ibas a invitar eres un gacha saludos Pati qué chido que estás por aquí saludando escuchando y todo el asunto mira hay varios conectados ni me había fijado qué chido muchas gracias a todos los zonaliderescos gracias de verdad gracias gracias no manches hablo mucho hablas mucho vamos a ver los cristianos don tacles son aliderescos al igual que les ha ocurrido siempre bueno que nos ha ocurrido siempre siguen fieles al testimonio y coherencia de su fe tan viva y bien hechora para la humanidad como desde el primer día pues lo que dice aquí es tal cual mantener lo mismo que nos enseñó Cristo hasta lo que tenemos el día de hoy ok vamos a ver no se queda en los cuatro tópicos que aducen algunos gobernantes contra la iglesia hoy por lo que se ve una campaña bien orquestada desde los más altos organismos de la política que intentan dominar el propio mundo de las conciencias inviolables claro a donde van a parar con tanta progresía a donde contentar a pequeños grupos de opresión que no brillan precisamente por su virtud pues don tacles aquí parece ser que somos que estamos en contra de un régimen totalitario mundial y puede ser que sí puede ser que no en realidad pues los buenos yo creo que somos más y aunque se perciba que es más difícil en realidad somos más entonces tal cual es eso hacer equipo juntar personas buenas buscar que es lo mismo que hacemos aquí en Zona Líder pues tratar de juntar buenas ideas escuchar sus proposiciones ver cómo podemos mejorar al final de cuentas la sociedad y no sentirnos como pues los buenos contra los malos los buenos contra el gobierno los buenos contra la política no en realidad tenemos que buscar por ejemplo lo que dice aquí en concreto de la política del gobierno pues que sea lo que la define que es el servicio del pueblo el gobierno del pueblo y pues tal cual hacer equipo hacer equipo con los políticos hacer equipo con los empresarios hacer equipo con amas de casa hacer equipo con los pequeños estudiantes hacer equipo yo por ahí después te voy a contar don Tacle es el proyecto que tenemos acá que se me está ocurriendo en 100 corazones que es un albergue que seguro don Tacle nos va a ayudar y por ahí lo propondremos después a los una lideresco pero hacer equipo hasta con las minorías que parece que nos suman por ejemplo los niños del albergue que tienen discapacidad intelectual parecería que nos suman pero yo creo que tienen un montón de cosas que pueden sumar y que pueden aportar a la sociedad entonces a veces pensamos que ese grupo minoritario no sirve para nada y eso nos hace pensar la sociedad productiva en la que vivimos esos que producen que producen en realidad su nivel de productividad real y profunda es mucho más grande que la de muchos otros pero bueno eso para decir que todos en equipo podemos formar una buena masa de generación de positivismo de creatividad de mejora social y de felicidad y de cercanía a Dios al final de cuentas Don Tacles tremendo Alex ¿qué opinas? que que seguimos rebotando yo creo que nos vamos a quedar aquí porque vamos con el tema del progresismo entre comillas y que todo se reduce estos cuatro puntos que alcanzamos a ver en esta búsqueda de la verdad pero hay que proponerla y ya ¿cuál sería un verdadero progresismo? el de la virtud un progresismo que va con lo bueno lo bello lo verdadero me gustaría Don Alex si creo que ya nos queda bueno ¿cuántos nos queda Arielito? cuatro minutos cuatro minutos ¿cuánto nos queda? cinco diez minutos ¡ah! nombre 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 cimbre nombre nombre cimbre nombre o cimbre cimbre nombre cimbre bueno ya es que nos queremos comer los diez minutos no 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 pero yo creo que alcanzamos a meterle al menos otros dos puntos entonces de lo que comentaste Don Alex entender que así yo sí percibo y a mí que me gusta la política no solo mexicana sino de muchos lados yo sí percibo una inclinación a este progresismo desmedido de de no sé si lo controla un grupo ya ves que hay también que los Rockefeller yo no sé todavía pero sí de manera individual y que eso hace conjunto varios países que tienden a ir para allá para el progresismo olvidarnos de la de de la vida olvidarnos de la familia yo sí creo que hay varios países que van para allá pero también creo lo que dices que somos muchos malos buenos y por mucho que a mí un gobierno me diga lo que me diga yo formaría a mi hijo como yo quiera la verdad hay países donde no tienen esa libertad también hay que decirlos entonces nos toca a nosotros esto y sobre todo que el mundo actual nos dice que somos productivos en la medida en que alcancemos objetivos materiales y en la medida que produzcamos cosas productos o servicios para que alguien más los utilice y no es tan productivo personas como los que los chicos que viven en estos albergues ya nos dirás tú porque si son productivos porque a lo mejor lo que nos dan son servicios productos emocionales que muchas veces son los que nos impulsan los que arrancan puede ser por ahí pero el punto número 5 don Alex dice que ante esta nueva situación de los creyentes perdón del mundo este progresismo nosotros los creyentes estamos ahí viviendo no podemos andar no nos podemos encerrar en la sacristía lo veíamos en el punto número 3 debemos seguir a esos centros culturales a esos centros educativos con esta mentalidad de valores cristianos no nos queda más que salir para allá con la iglesia como hermano o sea con la iglesia codo a codo para seguir siendo nosotros ojo ahí don Alex ser nosotros ese lugar cálido y buen samaritano nosotros tenemos que ser el buen samaritano se nos olvida a veces don Alex pero tenemos que ser el buen samaritano donde estos jóvenes x sean jóvenes o no jóvenes de espíritu o jóvenes de edad puedan entender que pueden contar con nosotros sin importar que perdón sin importar que tenemos que ser los buenos samaritanos don Alex nos toca nos toca es una responsabilidad que a veces no queremos asumir decimos pues para eso está el gobierno para eso están los profesores para eso están los empresarios bla 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 no nos toca nos toca cada uno de ustedes nosotros son alideresco nos toca ser ese buen samaritano y ayudar a cualquiera que está a nuestro alrededor a nuestro prójimo el más próximo que puede ser tu papá tu mamá y si te puedes involucrar porque Dios te dio más talentos tienes que ser responsable y multiplicar esos talentos si tienes muchos talentos habilidad de habla habilidad de escucha habilidad no sé social habilidad técnica lo que sea tienes que aprovechar esos talentos y saber que tienes una responsabilidad mayor y no quedarte atrás no quedarte escondido no dejar los talentos enterrados porque bueno Dios te pedirá cuentas y además más allá del miedo que puedas tener porque Dios te pedirá cuentas es un temor sano el temor de Dios ser consciente que si explotas esos talentos y los entregas al servicio de Dios y los pones al servicio de los demás vas a ser más feliz lo harías también por ti que a lo mejor implica más trabajo más esfuerzo más lo que sea pero la recompensa es muy satisfactoria y es lo que Dios quiere para ti la felicidad que esa felicidad llega por medio de la plenitud de Dios y de la entrega genuina de tu persona hacia los demás y de tus talentos hacia los demás totalmente Alex de acuerdísimo yo creo que todavía nos podemos aventar un punto número 6 un punto número 6 vamos a ver o si no tenemos saluditos Paco Torreo tenemos tenemos muchos conectados esto chido muchas gracias son a liderescos de verdad gracias son a liderescos gracias no sé a quienes les ha dado gracias por aquí Gloria Rodolfo Mayra Laura Luis Claudia Lupis a todos a todos de verdad muchas gracias son a liderescos inventarlos a que se conecten todos los lunes a las 2 de la tarde mientras echan ahí comidita digo prefiero que platiquen con su familia sí sí pero si están comiendo solos por ir a chamba o algo pues bueno que nos puedan escuchar exacto sí si no que nos escuchen después se queda grabado sí se queda grabado compartanlo díganle a sus familiares amigos mamás papás habría que ver Don Tacles para ponerlo en más plataformas y darle más punch a este movimiento espectacular ahí estoy volteando a ver a Ariel para ver si tiene alguna buena idea que de hecho Spotify ya está sí sí tenemos el podcast en Spotify pero bueno que sepan también lo que decíamos hace ratito quizá si creen que vale la pena lo compartan porque a lo mejor si no sienten que ustedes tengan las mejores palabras quizá Don Tacles pudo haber transmitido unas buenas ideas y esa sería una forma de evangelizar y de ayudar al prójimo poder compartir los pues las reflexiones que podamos llegar a tener aquí y no necesariamente de Zona Líder hablando como Tacles o de Alex sino hablando en general de cualquier podcast positivo o de cualquier programa de aquí de Valora hay muchas formas de poder aportar programas de radio películas series libros a mí me acaba de llegar un regalo de un libro que no me pareció muy bueno entonces si das un regalo de un buen libro también es algo que estás aportando a los demás la verdad no estoy muy seguro pero con este regalo percibí que a lo mejor yo estoy muy enfrascado en libros buenos que gracias a Dios mis amigos me han recomendado o la gente a mi alrededor me ha recomendado tal cual y quizá estamos llenos de también contenido no tan bueno o series basura o películas basura o lo que sea entonces saber que si recomiendas algo bueno estás también aportando de una forma muy positiva a los que están alrededor tuyo entonces si les gusta el programa Zona Lideresco o cualquier programa o cualquier libro positivo que lo comparta perfecto bueno ya me eché un choro de cinco minutos que nos íbamos a echar el punto número seis deberías de darle entonces bueno creo que nos quedan dos minutos pero Montacles alguna reflexión final de inicio de año que creas que valga la pena también no me voy a meter ya no nos vamos a meter al punto número seis yo creo pero alguna reflexión final de inicio de año proposición alguna cosa interesante que creas que a los Zona Lideresco les resulte positiva como lo platicamos don Alex al inicio de este programa me gustaría dar mi punto de vista sobre una herramienta o algún comportamiento que podamos hacer o aprender de este programa y se me ocurre uno prepararnos prepararnos más en la fe para mostrar ese rostro de Cristo allá con nosotros prepararnos más en la fe nosotros como nos podemos preparar más don Alex para combatir en esta guerra progresista del mundo actual pues bueno leyendo el Nuevo Testamento analizando los diez mandamientos si yo le pongo páginas católicas en internet voy a ver cuáles son y el hijo me pongo a leer algo escuchar programas como este y como todos los de Valora pero prepararnos más en la fe como ya lo decía escuchando programas de radio leyendo el Nuevo Testamento algo pero hay que prepararnos más en la fe y estaría súper bien que nos compartan ustedes Zona Lideresco por medio de nuestras redes sociales arroba tu zona líder en Instagram y en Facebook como es que ustedes se prepararon en esta semana porque el siguiente lunes vamos a ver que onda como es que se prepararon esta semana para que crezca nuestra fe eso es lo que yo veo para cerrar don Alex muy buen tema muy buen punto don Tacles que a lo mejor podríamos aprovechar eso que acabas de decir nuestras redes sociales bla 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 podemos reactivar nuestras redes sociales de una forma muy sencilla a lo mejor la propuesta de la semana ver como reaccionan los Zona Liderescos y poder impulsar también la reflexión recomendaciones a lo mejor por ahí también entonces síganos en las redes sociales porque va a ser para ayuda y soporte de todos los que estamos aquí levantarnos más temprano don Tacles Zona Liderescos pues que terminamos tú don Alex algún comentario la reflexión final fue esa prepararnos más entonces pues a darle que toca la reflexión del siguiente del siguiente del siguiente programa vale pues bueno nada más Zona Liderescos decirles como cada lunes que hoy es el día para encontrar tu Zona Lider y hacerla crecer gracias 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 hasta luego gracias hasta luego hasta luego